Aquí en la parte de atrás de la cinematografía había un quinteto de cuerda. Y aquí, en esta parte, estaría el director de este quinteto de cuerda tocando el clavicorde. Y aquí estamos viendo estos personajes como empiezan a moverse. Y estos personajes, como veis, son totalmente diferentes a los que hemos visto antes. Porque algo que nos caracteriza a la compañía, etc., es que nuestros espectáculos no se parecen entre ellos. Todos son distintos. Estos títeres, por ejemplo, miden un metro aproximadamente, pesan unos 7 kilos y están tallados en madera. Y son títeres que tienen mucha movilidad. Un títer así, normalmente, para movernos, harían falta dos personas por cada uno de ellos. En cambio, nosotros aquí lo que hicimos fue hacer una estructura para cada personaje. Que gracias a esta estructura la trajamos y nos lo subimos encima de los hombros. Y queda sujeto a nuestro cuerpo, entre los hombros, el pecho y la espalda. De esta forma, nos ponemos a mover con él, por este espacio que tenemos aquí en el interior. Y nos quedan las dos manos libres para coger las diferentes palitas. Y de esta forma, aquí estamos, como digo, un títeritero por cada títeres. Bueno, hemos visto un poquito cómo se ha movido Huberto, que es el dueño de la casa. Dispone, que es el criado. Y aquí tenemos a Cespina. Ella es la sirvienta, la protagonista de esta historia. Cespina tiene también mucha movilidad. Ella mueve los brazos, mueve la cabeza, mueve la boca, baila en escena. Y además Cespina tiene otro movimiento secreto que todavía no habéis visto. ¿Lo queréis ver? Cespina, ¿quieres ver tu movimiento secreto? Cuando quieras. Estoy queriendo que guarde ese títero, ¿verdad? Pues bien, aquí en este espectáculo aparecen también estos títeres. Títeres como estos, seguro que habéis visto alguna vez, ¿verdad? ¿Sabéis cómo se llaman estos títeres? ¿Nadie lo sabe? Porque en esta, seguro, estos no son los mares, pero os lo explico. No son porque aquí en España, todos los personajes que se animan en escena, todos son títeres. Pero cada uno de ellos, según la técnica que utilizamos para lo verlo, pues cada uno tendría un apellido que lo diferencie del resto. Por lo tanto, este es un títeres igual que todos. Y este sería el títeres de guantes. Esto es un títeres de guantes. Bueno, ¿cuáles son las marionetas? Las marionetas son un tipo de títeres. Son los que se mueren con hilo. Los que llevan hilo son las marionetas. Serían los títeres de guantes. ¿Vale? Por ahí yo...